Luego del triste anuncio de la pérdida de la vida de la reina Isabel II, el futuro entonces de Harry y Meghan Markle simplemente está en la cuerda floja. Y es que recordemos que ellos se encuentran en el epicentro de la polémica luego de que habían decidido desligarse de la familia real, pues los conocidos duques de Susettes experimentaron lo que fue el desprecio de la dinastía real. Pero justamente ahora ha resaltado paradójicamente que luego de la pérdida de la vida de la reina Isabel, en vez de que se genere mucho más distancia entre Enrique y el resto de la familia, podría tener un efecto beneficioso en el estatus de esta pareja en la realeza británica. Y es que evidentemente luego de la pérdida de la vida de la reina Isabel, muchos se preguntan en qué situación quedarían Enrique y Meghan, y cómo esto podría cambiar luego de que se corone a Carlos de Gales. Recordemos entonces que fue el año 2020 en el momento en el que Enrique y Meghan decidieron abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. Pero antes de tomar esa difícil decisión que los haría irse a los Estados Unidos junto a su hijo Archie, el menor de los nietos de la reina Isabel se reunió con ella y recibió su apoyo. Sin embargo, el panorama estuvo cambiando luego de esa escandalosa entrevista que Aileen y su esposa hicieron junto a Oprah, donde estuvieron revelando los más oscuros secretos de esta famosa realeza. Incluso según fuentes cercanas al palacio, la reina Isabel estaba completamente asombrada y disgustada ante tanto melodrama televisivo, y desde ese momento simplemente se cerraron las puertas y balcones del palacio para esta pareja. Incluso hay que destacar que cada entrevista era peor que la otra, pues se iba revelando todo el tema de las infancias solitarias, la incomprensión, pensamientos incluso de quitarse la vida y muchas declaraciones que simplemente ponían mayor distancia entre la reina Isabel II y su nieto Enrique. Pero realmente para la veterana monarca esto era lo menos importante, pues justamente que la pareja se atreviera a apuntar que los miembros de la dinastía real no aprobaban el tono de la piel de su hijo, o que simplemente confesaran lo difícil que era soportar la presión de la prensa era lo menos importante. Lo que sí la reina no podía soportar era el hecho de que esta pareja se convirtiera entonces en el relevo de la indiscreción de Diana de Gales, y que comenzaran a ventilar públicamente los insabores de ser un miembro de la realeza. Y es que para la reina Isabel lo más importante era que los trapos sucios siempre se deben lavar dentro de casa. Pero luego tras la pérdida de la vida de esta recordada monarca y luego de que ella dejara su perdón firmado tácitamente este año, evidentemente los planes para estos duques de sus sets podían cambiar por completo. Y ellos podrían entonces buscar retomar ser miembros de la realeza a medio tiempo. Pues además recordemos que ellos ya le habían propuesto este plan a la reina Isabel II en el año 2020, pero ella no lo quiso aceptar. Y es por eso que ahora es posible que los duques de sus sets busquen que es el momento oportuno para buscar retomar esta posición. Sin embargo ahora les tocará lidiar con un hombre que está mucho menos dispuesto que la reina a perdonar sus errores. Y es que para el príncipe Carlos el hecho de que su hijo menor se fuera a los Estados Unidos fue simplemente toda una traición. E incluso fuentes cercanas a la corte británica aseguran que él cree firmemente que su hijo no merece el privilegio de ser miembro de la realeza. Así que posiblemente el panorama se les complique un poco más a los duques de sus sets. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.